Un agricultor siembra las semillas, protege su cultivo, pero sabe, sabe que un día tendrá que recogerlo. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? El agricultor siembra las semillas, las riega, las hace crecer, cultiva su cosecha, la protege, pero sabe que un día tendrá que cegarla. No es posesivo con respecto a ella. No, no la toques. Tú, el agricultor, deberías saber de este cultivo. Es lo mismo. Cuídalo. Crece con él. Protégelo. Nútrelo. Pero no creas bajo ningún concepto que siempre será así. No lo será, al igual que el agricultor, sabe que un día su cosecha será cegada. Ese cultivo que él protegió día y noche, día y noche, que pensó y pensó en él. Le rezó a Dios, que no llueva, por favor, y ahora viene con la hoz. ¿Es una insensatez? ¿Es una insensatez? Si dijera, no la toquéis, esta es mi cosecha, yo la cultivé, está estupenda. No la toquéis. No, él sabe que tiene que ser cegada. A pesar de todo el cariño y el esfuerzo que ha puesto, no pierde la perspectiva de lo que es importante. En todos tus actos y al cumplir con tus responsabilidades, no pierdas nunca de vista de cómo es la realidad, y cuando empieces a guiarte por tu razón de vivir, serás recompensado con la mayor de las bendiciones que existen, y la paz reinará en tu vida. ¿Os he dicho que la paz es la mayor de las bendiciones? Sí, la paz es la bendición más magnífica que existe.